Este es un concepto que pocos hombres entienden, voy a intentar explicarlo del mejor modo posible. Lo explico bien en detalle en el curso Hombre Alfa en comunidadexito.com. Escuchame bien, la mujer quiere su lugar especial en tu vida, siendo una mujer especial en tu vida. Entonces la idea es que tú no la pongas a competir ni con tus amigos, ni con tus hobbies, ni con tu familia, ni con otras mujeres especialmente, queriendo decir, ella quiere su lugar especial en tu vida. Si tú la tratas como una más del montón, o si tú, de cierto modo, priorizas a tus amigos de un modo desmedido, cuando ella no se siente especial en tu vida, bueno, adivina qué, ella se va a empezar a sentir insuficiente, típicamente va a confrontar el por qué la estás tratando de ese modo, y bueno, tarde o temprano se va a empezar a distanciar emocionalmente. Por lo tanto, no lo hagas, pero bueno, espero que quede claro, curso completo HombreAlfa en comunidadexito.com. Tres aperturas de la mujer que el hombre experiente sabe evaluar para poder consolidar una relación sana con una mujer. Esto es algo que yo siempre me refiero a que el hombre sabe ir al ritmo emocional de la mujer, escuchame bien. Esto es algo que el hombre gradual y progresivamente sabe evaluar. Número uno, el hombre maduro sabe evaluar cuando la mujer está abierta a ser cortejada. ¿Qué quiere decir esto? Responde los mensajes, actúa con reciprocidad, abre su agenda. Básicamente, el hombre maduro sabe evaluar esto porque si no está abierta, el hombre está perdiendo el tiempo. Número dos, abierta a ser seducida. El hombre maduro sabe leer al lenguaje no verbal de la mujer y sabe cuándo avanzar. Típicamente, gradualmente avanza en cuanto a tocarla en la intimidad de menos a más, pero siempre con consentimiento. Número tres, abierta emocionalmente a consolidar un vínculo desde la exclusividad. Abierta al compromiso y a mantener su palabra. Curso completo Hombre Alpha LinkedIn. Este es el mejor consejo que me dio literalmente una mujer para entender a las mujeres en sus días. Y me dijo esto que realmente hace mucho click. Me dijo, Andrés, es como que cosas que no te importan el resto del mes, en esos días te importan. Y eso hizo tanto click conmigo. Es como que la mujer puede tapar algunas emociones, pero hay ciertos días del mes como que todas las emociones afloran. Y ese es un consejo bastante interesante, ¿no? Bueno, ¿tú qué opinas? Déjame ya en los comentarios. La mujer busca instintivamente seguridad en su pareja, en su hombre. Busca seguridad emocional, afectiva, física, financiera, sexual, genética. La mujer busca seguridad en su hombre. Entonces, la seguridad física, el hombre proteger de forma física, es la más fácil de entender. Pero como hombre, no te olvides de la seguridad emocional. Tu mujer quiere sentirse segura emocionalmente hablando. Por lo tanto, tienes que protegerla emocionalmente hablando. No te olvides de ese punto porque a muchos hombres les cuesta entender esto, pero es importante. No quiere decir que seas responsable de los sentimientos de tu mujer. Pero sí, si hay una competencia de emociones, tienes que priorizar las emociones y proteger las emociones de tu mujer. Nunca lo olvides. La hace sentir segura. Si no se siente segura, la mujer típicamente confronta. Así que, ojo con eso. Espero que ayude con amor. Nos vemos en la próxima. Chau. Voy a ayudar a todos los hombres a develar el misterio. Mirá, la mujer es como un gato. La mujer es como la naturaleza. ¿Por qué? Porque está conectada con sus estados de ánimo. Te lo explico. La mujer es como la luna. Tiene un ciclo. En el caso de la mujer, es su ciclo hormonal de 28 días. Depende de la mujer, pero típicamente la mujer durante su menstruación va a estar sensible, fatigada y adolorida. A continuación, desde aquí, básicamente hasta aquí, va a haber cambios en el estrógeno. Típicamente llegando a un pico en la ovulación. ¿Qué quiere decir esto? Te preguntarás. Bueno, por aquí la mujer va a estar más caliente y no necesariamente de calor. Típicamente la mujer, luego de la ovulación, de los días 17 al 21, por aquí más o menos, va a estar más sensible a cambios en sus estados de ánimo. Finalmente, en esta etapa que está aquí, el síndrome premenstrual, la mujer muchas veces lo sufre más, inclusive que en la menstruación. Típicamente la mujer tiene el alivio por el piso, así que no te conviene. Mensaje final. Entonces, ¿por qué la mujer es como un gato? Y bueno, porque tú le haces así y la mujer viene cuando quiere. El gato viene cuando quiere, cuando tiene ganas. Y muchas veces depende de esto que está aquí. Pero bueno, espero que ayude. Nos vemos en la próxima. Chao. Este es un recordatorio para hombres que quieren estar en pareja o que están en pareja. Bueno, un error muy común que cometemos los hombres es creer que nuestra única responsabilidad es trabajar y ser proveedores. Bueno, al creer que es la única responsabilidad, pasamos a ser ausentes emocionalmente. No solo como pareja de nuestra mujer, sino que en muchos casos también como padres. Pasamos a ser una persona ausente emocionalmente. Entonces nos olvidamos de hacer sentir a la mujer segura, conectada, amada. Entonces claramente la mujer se siente sola estando en pareja. Y esta relación tiene los días contados. Marca mis palabras. Así que no te olvides de estar presente emocionalmente hablando. Espero que ayude. Mensaje para todos los hombres que estén del otro lado. Y esto es algo que a mí me ha gustado saber en mis años de juventud. Escuchen bien lo que les voy a decir. La mujer quiere sentir que te importa. Quiere sentirte que estás involucrado en el vínculo. La mujer conecta con su hombre a través de la comunicación. A través de la comunicación la mujer se siente más segura. Se siente escuchada, se siente entendida, se siente conectada en nutrir los proyectos del vínculo. Escuchame bien lo que te voy a decir. La mujer cuando te plantea lo que acabamos de ver ahí en el videíto. Cuando te plantea algo así. La mujer no quiere a veces la solución. No quiere que justifique, no quiere que expliques. No quiere otra crítica más. Quiere sentirse escuchada y entendida. Y quiere un hombre involucrado. La energía femenina es de nutrir. Y si la mujer no puede sentirse conectada con su hombre. No va a poder nutrir su vínculo. Por eso muchas veces la mujer coachea a su hombre y le explica mil veces cómo le gustaría que fueran las cosas. Pero bueno, ahí está el error bastante grave de la mujer en muchos casos. Porque si bien la mujer no quiere enseñarle al hombre cómo ser hombre. La mujer comete el error de creer que el hombre quiere lo mismo que la mujer quiere. Que es sacar el vínculo adelante. El problema es que en muchos casos no es la prioridad del hombre. Pero bueno, espero que ayude. Nos vemos en la próxima. Chau. ¿Quieres mi opinión o solo quieres que te escuche? En el 90% de los casos solo va a querer que la escuches. Ella ya sabe muy posiblemente la respuesta. Pero el problema es que es lo que pasa aquí. Típicamente los hombres cuando nos comunicamos intercambiamos ideas, información, ciertos pensamientos. La mujer por otro lado cuando se comunica típicamente en la mayoría de los casos expresa sentimientos, expresa emociones. Entonces es la forma en la cual la mujer típicamente conecta. Pero por encima de conectar es la forma en la cual se siente segura con su hombre. Lo peor que le puede pasar a una mujer es sentir que le está hablando de una pared cuando le habla un hombre. Entonces se tiene que sentir escuchada y entendida por su hombre. Si se siente escuchada y entendida, se siente segura. Y si se siente segura, te puede amar. Si no, no te va a poder amar. Marca mis palabras. Espero que ayude el curso completo. Hombre alfa, link en perfil. Nos vemos. Chau. Lo que voy a decir a continuación es un tema delicado que espero poder comunicarlo bien. Pero espero que hasta el final nadie escucha todo el concepto antes de opinar. Pero lo que yo creo, y es una pequeña teoría que tengo personal, de lo que le atrae a una mujer, está directamente relacionado con la agresividad que ese hombre es capaz de ejercer. Queriendo decir, la mujer quiere ese desafío. Quiere decir, yo lo puedo cambiar, yo lo puedo arreglar, conmigo va a ser diferente. Y a ver, la mujer prueba todas sus herramientas, ¿no? Desde darle amor, desde ponerle límites, desde testearlo, para poder de cierto modo domar al hombre indomable. El problema es que, claro, muchas veces se mete con tóxicos, se mete con narcisistas y le sale el tiro por la culata. Pero eso es lo que atrae mucho a una mujer. No un hombre indefenso, que no tiene capacidad de ser agresivo, si así lo quisiera. Sino un hombre que es agresivo, pero que ella, de cierto modo, logra domar. ¿Qué opinas? Es un tema delicado y espero haberlo comunicado bien. Déjame saber qué opinas en los comentarios. ¿Cómo, hombre? Cuando entiendes esto, recién ahí estás empezando a entender a las mujeres. Recién ahí estás empezando a entender el sentir de la mujer. Escuchame bien lo que te voy a decir a continuación. No es lo mismo llevarle una serenata porque te nació, porque quieres demostrarle y hacerla sentir amada, que es una mujer importante en tu vida, versus llevarle una serenata porque le pusiste el cuerno. Pese a que es la misma serenata, no es lo mismo. Te pongo otro ejemplo. No es lo mismo darle rosas porque te nació del fondo de tu corazón, versus darle rosas para pedirle disculpas, o darle rosas porque ella te lo pide. No es lo mismo. Y cuando entiendes eso, recién ahí estás empezando a entender a las mujeres. Dicho sea de paso, curso completo en el cual hablo de todo esto y mucho más. Hombre alfa, exclusivo para hombres. Link en perfil o en comunidadexito.com. Nos vemos. Chao. Andrés Barnaza por aquí. Si te gustó el video que acabas de ver, te va a encantar este otro video que está por aquí, o este otro que está por aquí. No te olvides de suscribirte al canal, dejarle un me gusta, y también en la descripción tienes los cursos Hombre alfa, exclusivo para hombres, universo femenino, exclusivo para mujeres. Hablo de estos temas y mucho más. Link debajo, comunidadexito.com. Espero que ayuden. Nos vemos en la próxima. Chao.